Yo los invito a apuntarse al curso de el Jesús histórico que voy a estar teniendo en este canal empezando el 24 de febrero de este año 2023. Pero en esta ocasión también les quiero dar un anticipo de lo que vamos a estar estudiando. Es lo que ahora se le está llamando la cuarta búsqueda del Jesús histórico. La cuarta búsqueda del Jesús histórico Ahí está esto en escrito. Bueno, editorial. La próxima búsqueda del Jesús histórico por James Crossley, 2021. The next quest for the historical Jesus. Está en el Journal for the Study of the Historical Jesus, número 19, tomo 3, desde la página 261 a la 264. Traducido por Luis Joven. Lo que sigue no es una línea editorial del Journal of the Historical Jesus. Puede estar seguro de que el proceso de presentación sigue siendo el mismo. Sino mis propias reflexiones luego de una pregunta recientemente planteada y discutida informalmente entre colegas descontentos en el campo. ¿Qué sería de la búsqueda del Jesús histórico si pudiera reconstruirse como un campo de estudio dentro de las humanidades? Es una pregunta oportuna también. La búsqueda del Jesús histórico a finales del siglo XX se ha estancado. Incluso si su influencia continúa dominando los acercamientos innovadores, quizás aquellos menos comerciables directamente para la corriente principal han sido pasados por alto, en gran medida por una base de poder no insignificante de erudicción, respaldada por audiencias populares a veces muy grandes. La próxima búsqueda por el Jesús histórico, una frase que le debo a mi colega Chris Keith, está muy atrasada y no debería tratarse de agregar otra fuente potencial, la promoción repetitiva de los criterios obsoletos de autenticidad, la continua dependencia a las mismas autoridades académicas de antaño o incluso los mismos capítulos temáticos en los libros históricos de Jesús. Algunas de estas cuestiones siguen siendo importantes. Establecer las más tempranas ideas asociadas con el Jesús histórico, por ejemplo, será obviamente una parte necesaria de lo que viene a continuación. Pero las viejas certezas se han ido. En términos de la historicidad de un dicho o hecho dado atribuido a Jesús, es poco lo que podemos establecer de una forma u otra con alguna confianza. Los criterios de autenticidad prácticamente han sido demolidos. El antijudaísmo implícito de gran parte del debate sobre el llamado judaísmo de Jesús ha sido expuesto y la falsa subversión de las reconstrucciones académicas no subversivas ha demostrado ser engañosa. Es por eso que ahora es el momento de reconstruir y revitalizar la búsqueda del Jesús histórico, alienándola con lo que ha estado sucediendo en las humanidades, de hecho, en línea con la erudicción de los orígenes cristianos en general, y construyendo sobre la erudicción del Jesús histórico más pasada por alto de este siglo. Para hacer esto, las principales preocupaciones de la próxima búsqueda deben incluir, y estas son 10. Número 1. Historia social de la erudicción. Uno de los desarrollos significativos del siglo XXI en los estudios históricos de Jesús que se acercan a la corriente principal es examinar la erudicción a la luz de los problemas históricos y culturales de su tiempo. La próxima búsqueda se basará en historias de erudicción contextualizadas, por ejemplo, en el desarrollo del Estado-Nación, el colonialismo europeo, el fascismo, el capitalismo, en sus diversas formas, fordista o neoliberal, etc. Y las guerras culturales estadounidenses. Hay mucho trabajo por hacer, desde la vida de académicos individuales a través de una comprensión más matizada de contextos culturales específicos hasta una historia social importante del campo. Número 2. Estudio de la religión humana. Los estudios históricos de la próxima búsqueda de Jesús deberían tomarse en serio y no solo de boca. Las ideas asociadas con Jesús como fenómeno humano. En lugar de continuar enfatizando a Jesús como un gran hombre que casi sin ayuda cambió la historia humana y actuó con una agencia suprema, la próxima búsqueda entenderá a Jesús como parte de un movimiento y una red más amplia de relaciones humanas como un producto de los intereses materiales, de agrarios, galileos. Esto también significa que cualquier reclamo de autoridad religiosa debe tratarse como los académicos tratarían cualquier otro reclamo en cualquier otro contexto histórico, religioso o cultural. Número 3. Método histórico. El énfasis en la comprensión de la historia en la próxima búsqueda debe cambiar hacia la explicación. Debe involucrarse con los argumentos que han tenido lugar acerca de los variados factores sociales que explican cómo surgió el movimiento de Jesús, cuándo y dónde lo hizo y cómo sobrevivió y se propagó. Dar a entender que el movimiento lo hizo porque era el mejor no es suficiente. La próxima búsqueda mirará más allá del establecimiento especulativo de hechos sobre Jesús a cómo se habría entendido las ideas en Galilea y Judea en la época de Jesús. Se necesita más trabajo para imaginar cómo las palabras y hechos atribuidos a Jesús terminaron en los evangelios. Esto no es simplemente un reambasado de los viejos argumentos de la crítica de formas. La tendencia reciente en los estudios de la memoria ahora ha demostrado que necesitamos una comprensión más amplia de este proceso, que no se trata simplemente de transmitir la tradición. La discusión sobre el escribanismo en relación con la analfabetización y la supervivencia del movimiento de Jesús necesita más análisis. Número 4. Judaísmo. En lugar de etiquetar muy judío en las reconstrucciones como una floritura retórica, cargada a acusar a los Jesús más filosóficos de ser muy judíos, la próxima búsqueda simplemente asumirá que Jesús era judío. La próxima búsqueda analizará y contextualizará afirmaciones y percepciones antiguas de lo que significa ser judío o, si lo prefiere, judío, galileo, etcétera. Sin imponer un juicio académico sobre quién era o quién no era un verdadero judío o qué elementos del judaísmo supuestamente necesitaban una reforma. Número 5. Comparación. Siempre que sea posible, el movimiento de Jesús debe verse como un fenómeno transcultural y comparativo. Este enfoque tomará la diferencia en serio sin hacer afirmaciones sobre la singularidad de Jesús como si cualquier otra figura o movimiento no fuera tan bien único. Un ejemplo obvio será construir sobre el fenómeno transcultural del milenarismo, sorprendentemente uno de los aspectos menos discutidos de la escatología en los evangelios, y pensar en cómo surgió y se modificó el milenarismo en las sociedades agrarias premodernas. Y hay muchas más cuestiones comparativas como Número 6. Clase. A pesar de que los evangelios están llenos de afirmaciones sobre ricos y pobres y a pesar de que en algunas excepciones notables el estudio de clase no ha sido una característica importante de las vidas académicas de Jesús, Si bien las ideas sobre el estatus están ganando terreno en el estudio de los orígenes cristianos, el campo aún necesita abordar seriamente la función de la clase como impulsora del cambio histórico. La próxima búsqueda no idealizará el conflicto de clases, sino que tomará en serio la influencia de las ideologías de élite y no élite y contextualizará estos temas en comparación con las sociedades agrarias premodernas. Número 7. La esclavitud. A pesar de la centralidad de la esclavitud en el mundo antiguo, de alguna manera no ha sido prominente en los estudios históricos de Jesús, más allá de los comentarios románticos sobre Jesús. La próxima búsqueda utilizará las innovaciones en el estudio de la esclavitud entre los estudiosos de los orígenes cristianos y comprenderá más sobre sus diferentes formas en el imperio y en el levante y cómo las audiencias locales de Galilea y Judea habrían entendido tales referencias. De hecho, es posible que los esclavos estuvieran activamente involucrados en la transmisión de material acerca de Jesús. Número 8. Raza y etnicidad. Raza y etnicidad no han estado ausentes en los estudios del Jesús histórico, pero la próxima búsqueda desarrollará trabajo en estudios del Evangelio sobre el uso de insultos antiguos y cómo Roma categorizó a diferentes pueblos en el imperio, incluso cuando los ejecutaron y humillaron. Examinará cómo el movimiento de Jesús construyó su etnicidad. Para el mundo exterior sin evitar discutir el inevitable etnocentrismo en las fuentes. Y no debemos olvidar que estas primeras construcciones de raza y etnicidad tienen un lugar significativo en la larga e inquietante historia de las ideologías étnicas y raciales. Número 9. Género y sexualidad. La próxima búsqueda irá más allá de las afirmaciones sobre si Jesús fue más amable con las mujeres que otros judíos y más allá de los capítulos o secciones sobre Jesús y las mujeres. En cambio, la próxima búsqueda se basará en la extensa erudicción sobre las construcciones antiguas de género y sexualidad y cómo tales ideas fueron utilizadas por y para describir el movimiento de Jesús. Examinará las expectativas estereotipadas con respecto a los roles dentro de los hogares y la sociedad galilea, en general, para comprender el movimiento de Jesús. Finalmente, número 10. Historia de recepción. La búsqueda del Jesús histórico ha tenido una larga historia más allá de la erudicción o de lo que ahora se clasifica como erudicción legítima. La próxima búsqueda rastreará más de esta historia a través de diferentes contextos históricos y sociales, incluida la cultura popular, y verá el lugar de la erudicción como parte de esta historia, ya sea en diferencia o similitud. Esta lista es obviamente el comienzo y se podría agregar mucho más en lo que será una búsqueda más expansiva y abierta en lo que estamos acostumbrados. Actualmente, los estudios históricos de Jesús están muy atrasados de los desarrollos en las humanidades. Ahora es el momento que la corriente principal pruebe y pruebe a fondo algunas ideas nuevas. Este es un editorial por James Crossley, St. Mary's University, en Londres, en el Reino Unido. Y él trabaja en el Center of the Critical Study of Apocalyptic and Millennium Movements. Yo le invito a usted a que me deje en los comentarios si usted está de acuerdo con los 10 puntos que James Crossley está poniendo a la mesa de cómo se tiene que hacer una cuarta o lo que él le dice, una nueva búsqueda del Jesús histórico. Si a usted le ha gustado este video, yo le invito a que me deje un like. Le invito también a que se suscriba a este canal. Le invito a que comparte este video. Y si lo ve ya diferido este video, yo le invito a que deje su comentario en la caja de comentarios para saber qué es lo que usted piensa con respecto a este tema. Yo he venido hablando acerca de la primera búsqueda, la segunda búsqueda, la tercera búsqueda, y ahora vengo a proponer esto, que es del año antepasado ya, que es la cuarta búsqueda ya del Jesús histórico, que tiene otros objetivos y espera conocer más a Jesús, el de la Biblia, como él fue en sus tiempos. Y no se olvide de apuntarse al curso del Jesús histórico para que pueda conocer más y defender su fe. En contra de aquellos que niegan tanto las enseñanzas de Jesús como niegan también su historicidad o diciendo que no existió, cosa de que ninguna universidad en el mundo lo dice. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.